Somos pilotos de aeronaves A-29 Super Tucano de su Fuerza Aérea Colombiana. Acompáñenos en uno de los ejercicios más importantes del mundo en misiones de búsqueda y rescate, realizado en Estados Unidos. Volaremos por Colombia con tripulaciones de otros países. Somos Colombia en Red Flag Rescue 2021. ¡Suscríbete al canal!